Estamos en la banda de Domingo Arenas, la banda que nos acompaña Domingo Arenas, la banda de Domingo Arenas, la banda que nos acompaña 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 No vengo a presumir, mucho menos a Gantallar. Venimos a Criamina, a nuestro barrio a presentar. Hijos de nadie, chamaco locos, bato locos, la bandita raza loca, la secco, lo que en barrio, Bronx barrio. Con saludito Bronx, Bronx, Bronx. Sí, señores, el pollo. Saludos al gimballo. Saludos al barrio San Pablito del Monte Cascala. Entre túneles y nopales. Con saludito Bronx. Con saludito para don mis garales. Tazania. Guacha, Alex, Rafa. Rocha de la familia Rosas. Rosas S. Para Terek. El licenciado César. Para Lucy. Esa rocha de la familia Sánchez. Para Manny. Guitarras. Licenciado César. Esta noche la familia González. Para Betty. La familia Rosas. Rosas. Para Flaky Slis. La calidad de Alex Santos. Y el sonido Bronx. El DJ Sotar. La masa bronce de Nueva York. Bárcela. Lisbeth Martínez. Hoy te regreso. Tampones. 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 Vamos, Ronda. El Vicky. O se reporta Vicky. ¿Cómo dice Vicky? ¿Cómo dice Vicky? E, A, E, A. O se la Vanda. A Zazamiqui. A Zazamiqui. Todos los keys. A parte de Chucky. San Morales. Y a con DJ Cuesos. Esta noche la familia Reyes juega. Para Wilmer. Junkie. Vamos a ver si te dice. Movimiento alterado. Saneado. DJ Cuesos. La banda de llanero. Sí, señores. Y yo noche para ranking. Pelón Sosa. Oficina de Pinchazas. Y anda Marily. Y Rosita. De los extraños. Vamos a ir a. Esta noche se quiere. Vamos a ir a. Francesito Pelau. Para Peque. Para Alonso. Vaya de Charco presente. Alonso Martínez. Pocos pero locos. La familia Sánchez. Eliseo. La calidad de Alex Santos. Y el sonido Bronx. Epa-re. 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 Gracias por ver el video.